Mara Castro, un breve homenaje que siempre hacíamos cada vez que tocamos Inicia Ciudad Un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido en mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido en mi guitarra Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo, tirones de soledad Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Un pedacito de samba ahí Muy bueno ¿Y cómo no se llamaba México?